La Laguna de Santa María del Oro La Laguna de Santa María del Oro es un destino que se encuentra a 45 minutos de la capital Nayarita o a 2 horas y media si te encuentras en Guadalajara. Actualmente el mirador se encuentra en construcción con la finalidad de ampliar este espacio y hacerlo muchísimo más vistoso. Aún así, estas reparaciones la verdad es que no interfieren mucho en la vista preciosa que siempre ha tenido este lugar. Aquí mismo encontrarás a varios comerciantes que te ofrecerán desde bebidas, comidas y artesanías. Tal parece que dentro de estas reparaciones están ampliando mucho más el estacionamiento así que es súper bien para venir a estacionar un rato y disfrutar de esta preciosa vista. Carretera abajo, antes de llegar al muelle principal de La Laguna vas a encontrar una desviación que te lleva a un restaurante llamado La Selva que recomiendo 100%. La Laguna de Santa María del Oro La Laguna de Santa María del Oro La Laguna de Santa María del Oro bueno acabamos de llegar a la laguna venimos a un lugar que se llama la selva es un restaurante tienen zona de camping hacen pasos en lancha y además tienen renta de kayaks entonces este lugar está muy lindo está muy completo como pudieron ver tiene jardines muy amplios entonces es un lugar perfecto para venir a pasar la tarde o incluso para venir a caminar un dato curioso sobre la laguna es que por cada cierto tiempo esta cambia de color así que me vi un día que vengas te la encuentras así así o incluso de esta manera las razones de que este fenómeno ocurra según a un estudio realizado por la universidad autónoma de nayarit se puede deber a distintos factores como son el cambio de temperatura el viento y algunos minerales y microorganismos que se encuentran ahí aún así el agua de la laguna es muy segura para nadar pusear y hacer otro tipo de actividades como esquí acuático paseos en lancha o recorrer la laguna en kayak otro dato curioso es que está ubicada dentro de un cráter volcánico que se formó a partir de la caída de un meteorito hace miles de años por mucho tiempo los lugareños decían que la laguna no tenía profundidad pero según estudios más recientes dicen que la laguna tiene una profundidad de 60 metros y bueno por aquí nosotros tuvimos la suerte de tener un rato el restaurante sólo para nosotros así que como pueden ver este restaurante es muy amplio y pues la verdad que tiene una vista muy muy linda para estas fechas el agua es perfecta para nadar ahí una de las cosas que más me gustan de este lugar en específico es que hay libertad de esos árboles frutales así que creo que no hay problema que tomes uno que otro frutito para degustar además de que siento que es un lugar que está muy lleno de vida no sé de verdad siento que les va a gustar otro imperdible por supuesto es el pequeño muelle de la laguna de Zamao hay varias razones por las que este lugar es considerada como una laguna encantada algunas de esas razones pues ya se las dejé ahí como datos curiosos pero también este lugar tiene su propia leyenda y me gustaría mucho contárselas así en resumidas cuentas pues resulta que en tiempos muy antiguos había un rey y pues este rey tenía una hija muy hermosa entonces ella se enamora de un hombre pero que formaba parte de un pueblo enemigo a la del rey entonces cuando el rey se entera enfurece tanto que manda amarrar a ambos jóvenes a distintos postes que se encontraban cerca del cráter donde se encuentra actualmente la laguna entonces los jóvenes al verse el uno al otro pero no poderse tocar lloraron toda la noche hasta que sus lágrimas formaron la laguna existen varias versiones de esta leyenda pero en esencia es esta y bueno aquí termina mi recorrido por la laguna de Santa María del Oro muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo destino hasta luego ¡Gracias!